6.3. Sin casos que estén en la Asamblea Nacional, no sólo ocurrió la recomendación de este informe y por lo tanto se ha destituido a la presidencia de la Asamblea, deberá observar si el procedimiento establece el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Accusión Legislativa, es decir, sin ausencia definitiva de la Presidenta, para empezar en su orden la primera y la segunda vicepresidenta o vicepresidente de la Asamblea General Alvacán, por el tiempo que parte para completar el periodo de dos años de la ley. 6.4. De igual manera, el caso de que el pleno de la Asamblea Nacional resuelva por bien la recomendación de este informe y por lo tanto se ha destituido a la presidencia de la Asamblea, deberá observar si el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Accusión Legislativa, es decir, en caso de que el presidente o el presidente de la Asamblea Nacional cese sus funciones como autoridad previo a finalizar su periodo como asambleísta del pleno de la Asamblea Nacional, le asignará una comisión especializada permanente en la cual pertenecerá a partir del momento en el que deje ese cargo del presidente de la Asamblea Nacional. Esta asignación de comisión se realizará en la siguiente sesión en pleno convocado y con el voto de la mayoría simple de los integrantes de la Asamblea Nacional. Gracias.